Miren que preciosura mi gente, miren que preciosura Estamos por aquí por el malecón, por el malecón Por donde le gusta al profe Du Saludito para Kenny también por ahí Mi rubia bella, Rizocrazi, Internacional Todas las lindas personas que están por ahí Miren que belleza mi gente, miren Miren que preciosura mi gente, miren Ese es mi país, República Dominicana Mi gente, miren como se expande la bandera Miren como su colorido se mueve Que belleza mi gente, miren Vamos a acercar un poquito más para que ustedes vean Bien preciosa, bien preciosa la bandera mi gente Miren que bonita mi gente, miren que bonita Esa es mi República Dominicana mi gente Miren que preciosura mi gente, que belleza Miren que bonita mi gente, que belleza mi gente